Fue una visita de cortesía, de hecho ambos manifestaron que ellos se sienten muy identificados con el Congreso ya que Marito en su momento fue presidente del Senado y Hugo Velásquez en más de una oportunidad ha llegado a ser presidente de la Cámara de Diputados. Pero lo resaltante de todo esto es que una vez más el presidente electo muestra esa su gran capacidad de componedor, de ser un hombre abierto y por sobre todas las cosas respetuoso de las instituciones republicanas. Y creo que le hace mucho bien a la democracia el hecho de tener a un hombre con esas características en un tiempo en donde evidentemente vamos a necesitar de un diálogo abierto porque se vienen grandes reformas en la República del Paraguay. ¿Cómo la Constitucional propone el gobierno de Mariano? Y creo que el Ministro del Interior ya anticipó la necesidad de abrir una mesa de diálogo donde él ya está anticipando la intención del gobierno de conversar y analizar con tiempo la posibilidad de un gran pacto político, de un gran acuerdo político para ver la posibilidad de llegar a esa reforma de nuestra cata magna. Pero evidentemente el que va a liderar el proceso va a ser el Presidente de la República. Pero necesita un vocero, un articulador, el que abra la picada. Y en este caso el encargado de abrir la picada es precisamente el Ministro del Interior, el Ministro Político, el doctor Juan Ernesto Villamayor. Pero no tengo la menor duda que la persona que va a liderar el proceso de ese gran pacto político, ese gran acuerdo político va a ser el Presidente de la República.